Hola. Hola. Soy el Dr. Nauzaladan. Soy Destiny, un gusto conocerlo. Es un gusto conocerte. ¿Y tú eres? Soy Nuna. ¿Y usted? Soy Chasity, la mamá de Destiny. Muy bien, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Yo muy bien, gracias. Bueno, y díganme, ¿de dónde vienen? De Pineville, Louisiana. Ya veo cómo estuvo el viaje. ¿Llegaste bien? Sí, señor. Solo un poco adolorida, pero estoy bien. Perfecto. Pesaste 303 kilos. Supongo que has estado tratando de perder peso y estás aquí para pedir ayuda. No lo he intentado. ¿Ah, no? No, señor. ¿Y quieres bajar de peso? ¿Cuál es tu plan? El plan es tratar de conseguir su ayuda y su apoyo para volver a encaminar mi vida. Bien. ¿Y cuál es el problema que quieres solucionar? Señor, ¿por qué no me das la impresión de estar muy interesada en bajar de peso? Sí, lo estoy. He pasado por mucho y creo que tengo muchos problemas emocionales con la comida. ¿Problemas como cuáles? Bueno, tiene que ver con ser transgénero y, bueno, haber sufrido de abusos verbales desde niña, problemas con no poder encontrar un buen trabajo y otras cosas. Y con la muerte de mi hermano comencé a subir más de peso. Bueno, entiendo todo eso, pero ¿cómo justificas el hecho de comer en exceso al punto en que te estás lastimando tanto que estás acortando tu vida? No lo sé. Creo que tiene mucho que ver con mis emociones. Bueno, pero si crees que tienes muchos problemas emocionales que son la causa de que comas en exceso, ¿has visto a un terapeuta para intentar tratar el problema? No, señor. Entonces, en realidad, no has hecho nada para tratar de cambiar tus hábitos alimenticios y perder peso. No, señor. Asumo que estás aquí porque quieres cambiar tu vida y bajar de peso para tener la vida que quieres. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué quisieras ver en tu vida en diez años? ¿Dónde te ves en ese entonces y haciendo qué? En diez años quiero verme teniendo una familia. Quiero casarme. Quiero tener hijos. Quiero tener un trabajo exitoso. Quiero vivir la vida. Todas esas metas son buenas. Pero, ¿crees que podrás hacer esas cosas si sigues comiendo como lo haces? No, señor. Cuéntame sobre tus hábitos. Yo acostumbro a dormir mucho durante el día y luego me despierto por la tarde y como una gran comida. Luego por la noche como una comida grande. ¿Comes en casa o comes afuera? Mayormente en casa. O a veces salgo a comer. ¿Quién cocina para ti? A veces cocino yo o mi mamá viene de visita y cocinamos juntas. ¿Y ella te lleva comida? A veces me trae comida y me ayuda a prepararla y mi hermana también me ayuda. ¿Y haces eso para ayudar o lo haces porque piensas...? No, solo preparamos las comidas familiares. Entonces, o estás consolándola o la estás ayudando. No, voy a ayudar. De hecho, las dos ayudamos. Mi hija también. Eso espero, porque ella no podrá hacer esto si ustedes siguen consolándola y no le dan el apoyo que necesita. Así que la dinámica entre ustedes tiene que cambiar ahora. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, señor. Estoy lista para empezar. Bien. Te daremos una dieta de 1,200 calorías, la que consistirá en comer 400 calorías por comida. De acuerdo. Alta en proteínas y sin carbohidratos. Sí, señor. Comienza con eso inmediatamente y quiero que pierdas 36 kilos en los próximos dos meses, ¿sí? Esa será la meta y tendrás que trabajar para conseguirla, ¿de acuerdo? Hazlo y si quieres seguir en este programa, aprobaré tu cirugía de pérdida de peso. Está bien. Comenzarás a recibir psicoterapia, porque si sabes que hay muchos problemas emocionales detrás de tu ingesta excesiva patológica, una enorme prioridad será controlar tus problemas emocionales. ¿Me comprendes? De acuerdo. Porque la cirugía de pérdida de peso no va a hacerte de ayuda si aún estás ligada emocionalmente a la comida. Sí, señor. ¿Entiendes? Y esa debe ser una situación muy difícil. Para sacarte de ella tenemos mucho trabajo por delante, pero todo empieza contigo demostrándome que estás dispuesta a esforzarte por hacer esto. Llega a la meta. ¿Te parece? Está bien. Entonces, ¿estás preparada para hacer esto? Sí, señor. Muy bien. No te queda mucho tiempo hasta quedar inmóvil. Y una vez que llegues a eso, tu salud empezará a declinar rápidamente. Así que esta es tu oportunidad para cambiar eso. Si quieres. Sí, señor. Me siento lista. Bueno, fue un placer conocerte y espero verte en un par de meses. Muchas gracias. Es muy amable. Muy bien. Gracias. ¿Gusta en conocerlas? Fue un placer. Muchas gracias, doctor. Ajá. Mi mamá y yo volvimos a Houston para mi segunda cita con el doctor, en la que sabremos si llegué a mi meta o no. Estoy muy nerviosa. Este es un control tan importante porque ahora sabré que también lo hice y si alcancé mi meta o no. Además, ya se aprobarán la cirugía de pérdida de peso que necesito. Pero me he esforzado mucho por esto. Y solo espero que todo ese trabajo se vea reflejado en la cifra que salga hoy en la balanza. ¿Destiny? En mi última cita hace dos meses, mi peso era de 303 kilos. Y el doctor me dijo que debía perder 36 kilos para el control de hoy. Eso significa que debo estar bajo los 267 kilos. Me decepciona no haber bajado más. Pero sigue siendo pérdida de peso y progreso. Así que espero que el doctor vea que estoy avanzando en la dirección correcta. Y se concentre en eso y en el progreso que alcancé. Hola. Hola. ¿Cómo están? Yo bien. ¿Y usted? Estoy bien, gracias. Bueno, bajaste a 292 kilos. Sí, señor. Lo cual es una pérdida de 11 kilos en dos meses, cuando tu meta era perder 36 kilos. No quiero mentir. Tomé malas decisiones y comí algunas cosas indebidas. Pero inmediatamente después de eso, me sentí muy mal al respecto y regresé a mi dieta. Y justo después de eso, me dieron malas noticias sobre mi mamá, quien ha tenido muchos problemas cardíacos. Así que están tratando de ver qué tan bloqueado tiene su corazón. Y obviamente eso me estresó mucho, no voy a mentir. Bueno, lamento escuchar que las dos estén lidiando con eso, pero el estrés es parte de la vida. Sí. Y es imposible que vayamos por la vida sin sentir estrés. Sí, señor. Pero no debemos dejar que el estrés nos haga comer mal. Sí, señor. Bien. O quieres hacer esto o no lo quieres hacer. Por ahora parece que no quieres, porque no me estás demostrando que haya un deseo real de esforzarte para salvar tu vida. Así que si quieres avanzar es muy simple. Muéstrame el progreso que tienes que lograr. Está bien. Destiny, te daré una oportunidad más de perder 36 kilos en los próximos meses, ¿te parece? De acuerdo. Hazlo y aprobaré tu cirugía de pérdida de peso. Pero si no lo haces, sabré que no estás interesada en nada de esto y que estamos perdiendo el tiempo. Y no tendrás sentido seguir adelante contigo, ¿entendido? Sí, señor. Muy bien. Nos vemos en dos meses. Si necesitas algo, házmelo saber. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Gracias. No hay de qué. Y buena suerte con los exámenes cardíacos. Gracias. Gracias. Muy amable, doctor. Bueno, nos veremos después. Sí, claro. Voy a esmerarme. Bien. Excelente. Nos vemos. Adiós. 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 El avance de Destiny en los últimos dos meses es muy decepcionante. Y me deja con las mismas preocupaciones que tenía originalmente respecto a que no está del todo comprometida a hacer esto y espera que otros hagan el trabajo. Tiene la oportunidad de salvar su vida y si no va a tomárselo en serio, la cirugía y todo lo que hagamos por ella con el tiempo va a fallar y cualquier progreso que alcance será ineficaz. Así que no hay nada más que podamos hacer por ella hasta que empiece a hacer lo que debe y que me demuestre que no va a desperdiciar las herramientas y la oportunidad que le dimos. No voy a mentir. Estoy muy decepcionada por no haber conseguido la cirugía de pérdida de peso. Me he esforzado mucho en los últimos dos meses y no siento que él haya reconocido mi esfuerzo ni que me haya dado algo de crédito por eso. Pero supongo que la única opción que tengo ahora es volver a intentarlo. ¿Es eso o me rindo? Y no puedo rendirme porque eso significaría renunciar a todo, incluyendo mi vida. Así que no es una opción. Tengo que hacerlo.